El tomate yo lo tengo de plantita No, pues eso es trampa Nosotros vamos a ir a sembrar recién la plantita Bueno mis amores, hoy siendo el 23 de septiembre 8 de la mañana, 8 y 5 para ser exactos Vamos a tomar primero, vamos a hacer la oración Siempre iniciar nuestra mañana Agradeciendo a nuestro creador, a ese ser que nos ha dado la vida Que nos da esta oportunidad de hacer cosas buenas Que nos ha regalado una familia Pues cómo no darle gracia, ¿verdad? El hecho de que ahorita esté bostezando, se esté riendo Se esté mostrando animalitos, o sea que usted se puede mover Es signo de que hay que ser agradecido Bueno, ¿se observan lo que estoy proyectando en la pantalla? Sí, en septiembre Bueno, sabemos que estamos mes de septiembre Mes de la madre María Sarita Alvarado Pontón Fundadora de la congregación De las hermanas Dominicas Nuestras hijas de Nazaret Muy bien Las intenciones, son intenciones que llevamos Cinco meses repitiéndolas Recuerden, mientras más pedimos Dios más nos escucha Entonces, nuestras intenciones son Catherine Vera, léela Las hermanas Dominicas Hija de Nuestra Señora de Nazaret Para que Dios envíe muchas vocaciones religiosas Religiosas a su congregación Y regale salud Fortaleza para seguir sirviendo a Dios Amén Dí la toma, la ve Por todas las familias Para sobrellevar Con fortaleza La crisis Sanitaria, social y económica Y que a nadie Le falte lo necesario Para vivir Amén Daniel Robles, la C La C Para que pronto termine la pandemia De coronavirus Y del mundo Recupere la salud Y la Bienestar Y el bienestar Amén Yo pido para que las personas Hagan conciencia Y se cuiden todavía Porque esto no acaba Que Dios proteja nuestros hogares Y no permita que esta enfermedad Entre a ella Amén Bueno Nosotros la semana pasada La semana ayer Con el profesor Con el profesor Ricardo Imagino que estuvieron viendo Cuáles fueron las personas importantes De Madre María Sarita ¿Verdad? Y ayer aprendimos Que una de las personas importantes Me dice Británica No me enseñó ¿Qué aprendieron entonces De Madre Sarita ayer? No Que no nos dijo eso ¿Qué le dijo entonces? ¿Qué aprendieron? No enseñó a él El profesor Mis No enseñó A mí Bueno Ya Entonces Entre la vida de María Sarita ¿No enseñó a la autoridad? De 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 Primera comunión Bueno Ya Es por eso Entre las personas importantes Que había María Sarita Estaba su catequista Quien la preparó Para recibir la primera comunión Le enseñó a conocer a Dios ¿Verdad? Y ella lo conoció más Cuando ya al fin Terminó su clase De primera comunión Y comenzó A A A ir a misa Para poder tener la Eucaristía ¿Ya? Entre otra de las personas importantes Que influyeron en la vida de María Sarita Alvarado Pontón Está El sacerdote ¿Qué era el sacerdote para María Sara? Dice El sacerdote Es un hombre Polifacético Poli significa mucho Facético Que hace muchas cosas Como la mamita de ustedes Su mamita es polifacética Hace un montón de cosas en la casa Asimismo María Sara dice Que los sacerdotes Son Polifacéticos En su larga carrera Dice que el sacerdote puede llegar a ser un médico ¿Sí? Puras heridas cancerosas Sin Sacar un bisturí Salvando muchas vidas del fracaso Y a veces esto no lo puede ser ningún otro médico Resultan muchos muertos Este Resultan muchos muertos Trazando su cruz En la absolución sobre el alma pertinente Entonces Este médico al que se hace alusión aquí No es el médico al que usted va cuando está con tos Con fiebre No Este médico que Que hacemos alusión en esta parte O que María Sara decía Que el sacerdote Entre una de sus acciones Es ser médico Es que él es un sanador de alma Un curador del corazoncito De los sentimientos malos Entonces En esa función Decimos Que el sacerdote Es un médico María Sarita María Sarita también tenía la idea De que el sacerdote podía ser un abogado Porque defiende las causas humanas Entre un tribunal inapelable ¿Qué quiere decir esto? Mis chicos Que muchas veces nosotros acudimos al sacerdote Si usted está enojado con alguien Si usted está enojado con alguien Usted va y se confiesa Este es su papel principal Enseña cuando se lo permiten las leyes En las escuelas primarias En las escuelas superiores Enseña siempre Aunque los mártires son Atormentados Hace mucho tiempo Las personas que predicaban la palabra de Dios Eran perseguidas Entonces mira Esto es lo que dice María Sara Que el sacerdote Es un ser polifacético Llega a ser médico Abogado Ingeniero Maestro Vamos a ver que más tenemos Dice El sacerdote Es el hombre de las paradojas Y el más desconcertante de los hombres Se le llama presbítero En lugar de decirle sacerdote Padre o curita También se le puede decir la palabra presbítero ¿Qué significa la palabra presbítero? Anciano Anciano Pero no anciano de edad Porque es decirle Pero ese sacerdote es jovencito Anciano en sabiduría Sabemos que los abuelitos Por la edad que tienen Son muy sabios Muy conocedores Entonces a los sacerdotes También se les dice Prebítero ¿Qué tienes en la mano Britannin? Ay ya Aunque apenas haya pasado Los 24 años Que pide el derecho La iglesia Para hacerlo ministro Y aunque esté encorvado Por el peso de los años Y tenga la cabeza nevada Por el invierno en la vida Seguirá diciendo Al comenzar su misa Me acercaré Al altar del señor Que alegra Mi juventud Es siempre rico Millonario Aunque lleve una sotana Raída y verdosa Tiene en sus manos El tesoro De los sacramentos Y aquí yo les he puesto Imágenes Mis chicos Del primer sacerdote Mira Podríamos decir Que el sacerdote Tiene que ser A imagen y semejanza De quién De Jesús De Jesús Ustedes ven Esta imagen Que está aquí ¿A qué escena De la Biblia Les recuerda? Cuando Muy bien Cuando a la señora Por cometer un pecado Le querían tirar piedras Y Jesús le dice A todos El que esté libre De pecado Que lance La primera piedra Y le lanzaron Piedras a la señora No No ¿A quién está Siendo de abogado? ¿Se acuerda que hace un momento Dicíamos que el sacerdote Es un abogado? Así como Jesús Intervino En sus tiempos Para hacer Respetar las leyes Y proteger al prójimo Un sacerdote También hace Una función similar Miremos en otra imagen ¿Qué está haciendo Jesús Aquí? Está con gente Está con personas ¿Y qué cree que Él está diciendo A las personas? La palabra de Dios La palabra de Dios Jesús está enseñando Por eso que hace un momento En la lectura anterior María Sarita También decía Que un sacerdote Es como un maestro ¿Qué hace el maestro? El maestro Enseña Enseña Es lo mismo Es su papel principal Así es Es su papel principal Y el sacerdote Está encaminado A enseñar La palabra de Dios Y veamos La última escena ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Curando al ciego Curando al ciego Muy bien Cuando Jesús vino a la tierra Curó al ciego Caminó al paralítico Dio voz al mudito Quitó algunos panos Ahí él está haciendo El médico Exactamente Es verdad Cuando Jesús dijo Alza tu camilla Y camina Ok Pero para que los milagros Se cumplan ¿Qué tenía que pasar Primero en la vida De las personas Que estaban enfermas? Creer en Dios Exactamente Entonces En la lectura anterior Decíamos que el sacerdote Es un sanador Es un médico Pero no es como un médico Así como Jesús Que te va a ir a un sacerdote Que le ponga la manito Y ya va a volver a ver bien No, no, no El sacerdote Es un médico de alma Es el que nos enseña A tener fe A creer En Dios Y todas esas ideas Las tenía María Sara Y estaba convencida Y nosotros Como buenos cristianos Debemos estar convencidos De la misma actividad Vamos a conocer Al sacerdote Que cambió la vida De la hermana María Sara Este es el sacerdote Que le cambió la vida A María Sara Y que fue un ejemplo Para ella Seguir Dice Hola Soy el padre Martín Núñez Claro que no era así No Es una imagen referencial Un sacerdote jesuita Conocí a Sarita Cuando ella tenía Dieciocho años Disculpe Yo tomo lista Todavía no Ese día Yo estaba confesando En la iglesia De San Ignacio En la ciudad de Bogotá Cuando de pronto Sentí como se arrodillaba Alguien a mí Y mi corazón Se dirigió Con la palabra de Dios Con un mensaje Lleno de amor Para ella Yo de parte de Dios Le dije Estaba esperando Esta alma Todo el día Te había estado esperando Pues sabía Que ibas a venir Te he estado esperando Hace mucho tiempo A que te entregues Definitivamente A mi servicio Esas palabras Que en su momento Le dijo El padre Martín Núñez A la niña María Sarita Pues la llenó Mucho en su corazón Y la convenció Una vez más Que su camino Era Ser religiosa Servir a los demás Como Cristo Lo hizo Cuando vino a la tierra Bueno Terminamos este momento De oración Diciendo la oración De protección Sagrada María Amén 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 a pedir que si usted se da cuenta que estamos en oración, no interrumpa, ¿sí? Entre en silencio. Ahora sí voy a tomar en la lista. Por favor, cuando usted escuche su nombre dice presente, ¿sí? Y si es que a lo mejor no le funciona el micrófono, usted sabe que el chat está abierto precisamente para que usted en ese momento escriba presente, aquí estoy yo, ¿sí? Muy bien. El estudiante Albán está presente. Falta porque no ha escrito tampoco en el chat. Álvarez Juan. Álvarez Juan. Andrade Dominic. Andrade Dominic. ¿No está Andrade? Ahí está Dominic. Pero no sé por qué no contesta. ¿Sí me están escuchando? Sí, mis. Sí, mis. Arellano Jorge. Presente. Arellano Doménica. Asencio Adana. Presente. Ayobín. Ayobín. Vamos a buscarlo rápido Ayobín. Ustedes también ayuden de vez en cuando. ¿Por qué tienen la cámara apagada Víctor, Panchana, Cárdenas y Cleber? Mario. ¿Por qué están apagadas esas cámaras? No está Ayobín. No está. No, no está. No, ni se me olvidó prenderla. Ya. A mí se me va a olvidar y voy a poner una falta si no los veo también. Ok. Ayobín. Ah, ya. Ayobín. Vanguera. Presente, mis. Bravo. Bravo. Presente, mis. Briones. Mis. Cano. Cano. Ah, ya me está contestando por el chat. Ok. Cárdenas. Presente. Ya, pero espero que hayas prendido ya la cámara, Cárdenas. Castro. Presente. Y Luisa. Presente. Coloma. Presente. Delgado. Presente. Estrada. Presente. Ok. Herrera. Ah, no. Gurumendi me falta. Gurumendi. Presente. Herrera. Creo que es el que conectó. Yo no sé qué me pasa, que quiero pedir el chat y no me sale. Herrera. Herrera. Ayúdenme a buscar si es Herrera, mis amores, rapidito. Ay, algunos niños le voy a mandar a lavar la carita. Están con todo el sueño del mundo y me la van a contagiar a mí también. Ok. Miss, un caballo virtual. ¿Dónde está, Miss? Sí, está. ¿Está Landy? Sí, Miss. Sí, Miss. López. Presente. Eh, Lucas. Miss. Hacemos una llamada virtual. Medina. Díganle a la mamita que le dé con la chan que no le eche agua. No, esto, chicos. No, hay que incentivar la violencia. Vaya a la vez en la carita. La violencia está. ¿Tiene todavía sueñito? Vaya a la vez en la carita. ¿Carlos Mina? No, no. Carlos Mina, no lo veo a Carlos Mina. Ya le voy a mandar un mensaje a la mamá. Pues está, Miss. Carlos Mina no está. Sí, yo le voy a mandarle un mensaje porque ayer también las dos últimas horas no se conectó. Mire, cuando pongo el admitir, ahí me sale. Elian, Luis Herrera, Dana. Jorge Luis dice que puede ir al baño. Ajá. Este, Ochoa. Todavía no se conecta el amiguito Ochoa. Eh, Palacios Matías. Presente, mis. Palacios. Caterin Palacios. Presente, mis. Muy bien. Panchánaro. Estaba Peñerrera también. Ponce. Está Ponce. El niño Ponce, Mateo. Presente, mis. Ya. El niño. El niño. Posligua, Danita. ¿Está Dana Posligua? Presente, mis. Mi tesoro. Puerta, Bruce. Presente. Robles. Presente. Rodríguez Mario. Rodríguez Mario. Sí, está, Miss. Presente, Miss. Ya. Ah, Rosero. Sí, que le dije que prenda la cámara. Sánchez. Sánchez. Mateo, ¿está a tu primo lado? No está, no lo veo. No ha venido. Ok. Soto. Presente. Tomalán. Presente. Valencia. 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 Ah, Valencia. Valle. Presente, Miss. También. Valle. Presente, Miss. Ver, Aquino. Presente. Presente. ¿Aquino o Aquiño? Aquiño. Ah, ya. ¿Yagual, Renatita? Presente. Mateo, deja de comer y cazan. Presente. Y Zambrano. ¿No está Zambrano? Presente, Miss. Ah, ya. Ok. Mi amor, entonces, en este momento que he tomado la lista no está presente el estudiante Sánchez, Ochoa, Mina. Ah, yo vi que ya entró. Ate. Este, mire, por eso que yo vuelvo y hago una segunda revisión. Y el niño, Alba Manuelito. Ok, mis chicos. Ya. Escuchen bien. Les voy a presentar la diapositiva para que quede algo en claro. Y para que ustedes tengan conocimiento. El examen de proyecto escolar. Escuchen bien. Por eso que estaba siendo bien enérgica hace un momento cuando les preguntaba del chanchito. Este, para el examen, el examen tiene, por ejemplo, los exámenes tienen 10 temas. Hay un tema del examen que vale 3 puntos. Escuchen. 3 puntos vale el examen. Este, un tema del examen. Ese tema del examen es la parte práctica. Así como en educación física, el profesor de educación física le hace un examen teórico y un examen práctico. El profesor de computación le hace un examen teórico, un examen práctico. En el área de proyecto escolar también se hace la parte teórica y la parte práctica. ¿Cuál va a ser la nota de la parte práctica? Esta. Vamos a tener que en este momento, por eso me enoja cuando alguien me dice a mí, todavía no tengo el material. Este material no lo hemos hecho de la mañana, de un momento a otro. Este material nos hemos tomado tres y esta es la cuarta semana. La primera semana en que le pedí el material. La segunda semana en que hicimos la bitácora, la planificación. La siguiente semana, la semana que pasó, que hicimos el chanchito. ¿Te acuerdas? El chanchito ya quedó hecho la semana pasada. Entonces no me puede venir a decir que todavía sigue buscando el material. Porque usted ya tuvo una semana y hace una semana usted se volvió a presentar sin el material. Y hoy, escuche bien, y hoy, y hoy, aparentemente íbamos a sembrar el tomate. Alguien me decía a mí, yo tengo ya una planta de tomate. No, 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 no. Yo no he dicho que ya se vaya a buscar una planta de tomate. Si no, yo también traigo mi planta que tengo ahí. No, la idea es que ustedes aprendan el proceso de cómo sembrarlo, ¿sí? ¿Cómo sembrar la planta de tomate? Entonces, esto va a ser así. Mire, el día de hoy vamos a hacer la retroalimentación. Vamos a ver la parte teórica. Vamos a recordar en qué nos fundamentamos para hacer nuestro proyecto. ¿Por qué se llama nuestro proyecto de esa manera? ¿Qué nomás han incluido? ¿Qué actividades hemos realizado hasta el momento? Y si el tiempito nos da, vamos a sembrar hoy el tomate. Si el tiempo no nos da, escúchese bien, si el tiempo no nos da la próxima semana, estaríamos sembrando el tomate. Sí, la próxima semana. Y en ese momento yo voy a calificar la parte práctica de proyecto escolar. Le voy a dar un tiempo para el niño Valencia, para el niño Álvarez. ¿Quién más fue que me dijo que no tenía el material? Soto, mire, una semana más. La mayoría estamos... Yo estoy lista con mi chanchito. Yo ya estoy lista con mi chanchito. Uy, yo estaba lista ya con mi tomate. Es más, hay algunos amiguitos que me hicieron caso. Yo tenía el tomate hecho rodaje, mire. Y estaba lista también. ¿Qué es su tiempo? Sí, yo la tengo, mire. Con mi tierra de sembrar. Sí, yo vengo, voy a comer el tomate. Ya. Entonces, las que más salgan de la... Las que más salgan. Pero a ver, vamos primero, como yo les decía, ya la próxima semana, iniciamos desde el día jueves de la próxima semana, iniciamos los exámenes, hasta el día miércoles podemos seguir haciendo las retroalimentaciones. Entonces, escúchame bien. Vamos a hacer en este momento los temas. Vamos a recordar todo el proceso que hemos hecho desde el primer pasión. También te sirve con tomate cherry. Sí, pero ahí no vas a utilizar un solo tomate cherry. Vas a tener que utilizar algunos tomates cherry. ¿Sí saben qué es el tomate cherry? Pequeñito. Sí, pequeñito. Sí, sí. Los tomates pequeñitos. Ok, entonces, aquí imagínate, me salen algunas rodajas en el tomate cherry. Te van a salir poquitos y vas a tener que buscar más. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Saca el tallercito. Sí. No escriban nada en el chat. Sí, no escriban nada en el chat. ¿Dónde está la estudiante Chiluisa? ¿Dónde está Chiluisa? Chiluisa. Este le salió perfecto. Ok. Estoy buscando a Chiluisa. Yo estoy buscando el tomate. Estoy buscando el tomate. Ay, que este chico. ¿Qué se ha doliado Chiluisa? Aquí está. Yo la veo tranquila. Es que alguien dice, Chiluisa, le pasa algo. Yo la veo tranquila, Chiluisa. Ok. Dice que le duele la cabeza. Ah, por la bulla. Bueno, a ver, mis amores. Vamos revisando. No tengo tomate. Ya. Vamos revisando. Le dije que tal vez hoy no lo hagamos. Vamos a darle prioridad a la parte crítica. Ya. Muy bien. Nosotros sabemos que nuestro proyecto se llama Plantas Curativas. ¿Por qué nosotros decidimos hacer este proyecto? ¿Quién se acuerda? Todos deberían acordarse. Para hacer plantas. ¿Por qué decidimos hacer este proyecto de plantas curativas? A ver. ¿Para cuidar un poco más de la naturaleza y de las plantas? Para cuidar la naturaleza y la planta. Por la pandemia. Nosotros lo hicimos por la pandemia. ¿Te acuerdas que cuando nos reunimos las primeras semanas, mencionamos que muchas personas para combatir la gripe, pues, hacía agüitas aromáticas y le ponían limón. Otros hacían agüitas aromáticas y le ponían jengibre. Bueno, hacían medicinas tradicionales o costumbres con estas agüitas aromáticas. Y nosotros decimos, bueno, para curar la pandemia. Bueno, no vamos a curar nosotros la pandemia, ¿no? Mira cuántos centros laboratorios de nivel mundial están buscando la cura y no tenemos. Pero sí descubrimos que mediante productos que nos brinda la naturaleza, nosotros podemos curar o aliviar ciertas enfermedades. Por ejemplo, en este momento, que a Chiluisa le duele la cabeza. ¿Sabes lo que me sabía decir mi abuelita cuando me dolía la cabeza? Claro que no creo que era verdad. Mi abuelita me decía, si te duele la cabeza, amárrate los pies. Y yo decía, ¿qué tiene que ver los pies con la cabeza? Pero bueno, creencias, ¿no? Entonces, a esas costumbres, a esas costumbres. Imagínate. Cuando eres pequeño no entienden qué es eso. Hasta el día de hoy no entiendo qué me quería decir mi abuelita con que si me duele la cabeza me amarre los pies. Pero bueno, mis chicos, vamos con el primer tema. ¿Cuál era tu primera pregunta del taller? Contestar, ¿cuál es el planteamiento del problema del proyecto escolar? Plantas medicinales en prácticas ancestrales. Muy. ¿Cuál ha sido? Lee, por favor, Cárdenas. Debido a la emergencia sanitaria al nivel mundial por el COVID-19 y ante la falta de recursos para adquirir medicinas, la sociedad ecuatoriana se vio en la necesidad de recurrir a recetas de la abuela. Muy bien. A ver, me van a escuchar un momentito, ¿sí? Me van a escuchar un momentito. Entonces, mira. Yo quiero leer. Entonces, ahí está lo que nosotros mencionábamos hace un momento porque fue que elegimos nuestro proyecto. Sí, ¿esta semana o hoy? Esta semana, hoy. Bruce, lee por favor la segunda pregunta. ¿Jomis? Sí, Bruce. No se verá en la pantalla. No se verá en la pantalla. Las enfermedades transitorias. Transitorias. Entonces, nuestro objetivo general era eso, buscar. ¿Alguien decía que no veía la pantalla? ¿No veía en la pantalla el resto? Sí, sí se ve. Ay, amiguita. Sí se ve. Es el internet de usted, mi amorcito. Ya lo hemos dicho. Sí, pero la tercera. Entonces, anotar el objetivo. Entonces, nuestro objetivo del proyecto escolar era recuperar esos saberes ancestrales, esos conocimientos que tenía la abuelita para curar ciertas enfermedades, ¿no? Si me duele la barriguita, inmediatamente te hacen una agüita de orégano y te echan limón. Si te duele, tienes gripe, buscan las agüitas aromáticas de menta y te dan eso para que hasta refresque la garganta, ¿sí o no? Es más, yo me acuerdo que mi abuelita, no era mi abuelita, mi mami me hacía morder una hojita que le llaman hojita del viento. Imagínate, arrancaba una hojita del viento. Hojita de aire, algo así se llama. Hojita de aire, exactamente. Ay, eso es de aire. Arrancaba la hojita, la lavaba y me hacía masticar, ¿no? No me aparecía yo vaca comiendo. Es rica. ¿Sí las han hecho eso? Sí, a mí sí me gusta la hoja de aire. Ya, o si les gusta comer, si puede, se va a quitar comiendo hoja de aire. Es rica. Ya, Jorge Luis, lee la tercera pregunta. El diálogo entre culturas exige no solo el respeto común, sino también un mínimo de conocimiento. Es más posible sin sincidad y amor. Muy bien. Nuestro eslogan era un poquito largo, pero ¿por qué? Lo ameritaba. Porque recordar que al trabajar nosotros estas plantas medicinales, también estábamos incluyendo a las culturas. Lo que nosotros decíamos, nuestras culturas, nuestras creencias nos llevan a creer eso. Nosotros lo practicamos. Entonces, ¿qué nos dicen? Que debemos aprender a tener respeto por las costumbres. Primero lees y lo escribimos. No, dije que lo iba a escribir después usted solito en su casa. Muy bien. Hay varias asignaturas que estaban formadas del hexágono, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos lengua y literatura, Mario Rodrigo? Mario Rodríguez. A mí no me gustaba esa planta de hilo. No lo escuché bien. Deja que conteste y después me explica. Así mismo. Mario, ¿cómo utilizamos nosotros la asignatura de lengua y literatura en nuestro proyecto escolar? Ay, hay amiguitos que están distraídos, no alcanzan a ver bien. A ver, vamos a buscar a otra. ¿Chiluisa? ¿Paula? Yo, yo mismo. ¿Paula, por favor? A mí se me olvidó que tenía el micrófono apagado. Ay, a ver, espérate, Paula, Paula, tú me ayudas después con la otra. A ver, Mario, ¿cuándo utilizamos lengua y literatura en proyecto escolar? Lectura de recetas relacionadas sobre medicinas ancestrales. Muy bien. Ahí utilizamos lengua y literatura. Cuando leemos recetas, cuando leemos investigación de cómo crear un huerto, cuando leemos investigaciones de cómo sembrar otro cierto animalito, ¿verdad? Animal, vamos a sembrar animalito. Cuando sembramos plantas. Entonces, ahí, ¿cuándo aplicamos lengua y literatura? Cuando nosotros leemos información. Muy bien. Chiluisa, ¿cuándo utilizamos ciencias exactas, o sea, las matemáticas? No sé quién está interrumpiendo. Nosotros estamos reforzando el aprendizaje. Le dije en este momento, estamos escuchando, estamos discutiendo. ¿Qué dice el nombre, fecha y tema? ¿Cuál sería el tema? Ah, ya, el tema sería, este, pero no sé, el tema sería el nombre del proyecto escolar, plantas curativas en prácticas medicinales, ¿sí? Ok, ese sería el tema, sí. Muy bien, entonces, estábamos viendo cómo ciertas asignaturas influyen o nos colaboraron al momento de hacer nuestro proyecto. Entonces, cuando hablamos de ciencias exactas, nos referimos a las matemáticas, calcular el nivel de tierras de sembrar, calcular la cantidad de agua. Al utilizar esos cálculos, estamos utilizando matemáticas, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos las ciencias naturales? Lionel, lee, por favor. Sí, pero no leí ciencias exactas. ¿Qué fue que esto? Yo leí, pero me he ido interrumpiendo. Ah, ya, a ver, Chiluisa, Chiluisa era la que estaba leyendo. ¿Qué hacemos en las ciencias exactas, Chiluisa? Ciencias naturales, la medida que se van a usar en la ejecución de recetas ancestrales o infecciones. Muy bien. Ciencias naturales, Lionel. Ciencias naturales, método para no usar materiales nocivos para el medio ambiente o peligro. Muy bien, nosotros en este proyecto estamos buscando hacer ya sea productos que no sean nocivos ni para el ambiente ni para nuestra salud. Muy bien. ¿Cuándo aplicamos las ciencias sociales? ¿Va a leer mi amiguita Coloma? Coloma. La dije un nombre, por favor. Coloma. Desactiva el micrófono, mi amor. Estudios sociales. O inventar el saber popular sobre plantas medicinales validado por la ciencia. Muy bien, gracias. Eso es importante. Recuerde que hay muchas personas que salen diciendo en los actuales momentos que tienen el remedio para ciertas enfermedades. No, tenemos que ver primero que estén avalidados por algún médico si vamos a hacer uso de estas prácticas. Miren que el otro día salía que para curar el COVID muchas personas se estaban adentrando al mar. Tomaban una jeringuilla, agüita, agüita del mar y se ponían como que si fueran inyecciones porque decían que el agua salada del mar curaba, subía defensas, algo así era el tema. Entonces no todo, no todo, no todo, estas medicinas ancestrales pues tienen, son efectivas. Hay que conocer o tiene que estar validadas también por un médico, ¿sí? Y no solamente el agua es salada, también la sal. Muy bien, vamos con el siguiente tema. El agua es salada del mar. Muy bien, nosotros, yo te he puesto dos, pero podríamos tener más. Le voy a pedir a la amiguita Posligua que lea el primero. No colocar muchas semillas en el mismo recipiente porque cada una necesita un espacio particular. Muy bien, nosotros decíamos que no podemos colocar muchas plantas. En un macetero pequeñito no podemos colocar muchas plantas porque recuerda que las plantitas botan raíces y después no van a tener mucho espacio para crecer, ¿verdad? Muy bien, Doménica Arellano, lee el siguiente consejo para tener un huerto en nuestra casa. Sí, tiene un huerto, tiene albahaca, tiene sábila, tiene pepino, tiene tomate. Ok, vamos a dejar que Doménica nos hable y después nos sigue contando del huerto que tiene en la casa. ¿Estás leyendo, Doménica? Sí. El segundo consejo para plantar en casa un huerto. Utilice siempre tierra de buena calidad, de color negro oscuro, orgánico, hecha de compostaje. Muy bien. Por favor, ¿cuáles son las cuatro? Compostaje, compostaje significa que sea muy buena tierra. Hay vendedores de tierra de sembrar que mezclan el humus con arena, con alguna otra cosa y eso no sirve como fertilizante. Entonces hay que tener mucho cuidado que la tierra de sembrar que estemos colocando sea una tierra productiva. También dice que hay orgánico. Lo que quiere decir, mire, vea, si usted come una naranjita, la cascarita de la naranjita la puede hacer poquita y la puede tirar donde está su plantita. Con el tiempo, la cáscara de la naranja, por decir así, se descompone y se hace abono. Su mamita está pelando papita, usted coge la cascarita de la papita, la hace pequeña esa cáscara, la tira donde usted tiene su huerta, su macetero. Con el agua que le echa, bueno, esa cáscara se va a comenzar a podrir y aunque no lo crean, esa descomposición al final se convierte en abono. Sí, a eso se llama también este abono natural, a la descomposición de ciertos vegetales. Mi mamita también se llama abono de mandarita. Cualquier vegetal, cualquier vegetal. Pero más utilizan las cáscaras de manzana, las cáscaras de zanahoria. A lo que la mamita le quite ese filito, pues lo ponen ahí. Bien, continuamos. ¿Qué más vimos en proyecto escolar acerca? Ah, a ver, una recomendación que no esté ahí, pero que usted sepa que también funciona muy bien. A ver, ¿cuál sería? No está ahí, pero ha sido alguna de las recomendaciones. Poner mucha agua. Ah, no, no hay que poner mucha agua, es verdad. No hay que poner mucha agua. Muy bien, ¿qué otra cosa podría hacer? Ponerla en el sol. Ponerla en el sol, pero eso sí. Sí, primero hay que estudiar, recuerden. Hay plantas... Hay que hacerle los huequitos, los huequitos para que... Exacto. Miren cuánto nosotros ya sabemos. Si vamos a sembrar en macetero, como muy bien dice la amiga, pues le hacemos los orificios para que pueda drenar el agua. Y también decía, las plantas necesitan hacer la fotosíntesis para crecer. Tienen que hacerle los huequitos en el macetero para que no se adhocen de agua. Espérate un momentito. Sí, las plantas necesitan de la fotosíntesis para crecer, o sea, necesita el redito del sol. Pero hay que primero investigar. Hay plantas que necesitan de mucho sol y hay plantas que necesitan de poquito sol. Entonces, eso de la exposición del sol depende del tipo de planta. Matías Palacio, ¿algo estabas hablando, mi amor? Tenemos que poner los huequitos en hacerle los huequitos para que no se ahoguen las plantas. Exacto, porque si no está hecho un buen sistema de drenaje, la planta se ahoga. Muy bien. Anotar actividades individuales que hemos hecho en este momento. Usted en su casa, ¿qué ha hecho solito? Me va a ayudar Jamie Valencia. Jamie. Jamie. Jamie, desactiva tu micrófono y contesta. Jamie. Hay algunos que andan con la cámara apagada, no sé por qué. No, mi hijo leo, bravo. A ver, Eike. Lee, por favor. ¿Cuáles son las actividades individuales que ha trabajado usted en este momento? Ecuación y presentación de un huerto casero. Muy bien. ¿Cuántas plantitas ya lleva nuestro huerto? Llevan dos. Llevan dos. Llevan tres contando con esta, la albahaca y el tomate. Tenemos el aloe vera, la albahaca, la sábila, la albahaca y el tomate que vamos a tener ahora. Muy bien. ¿Qué otras cosas ustedes han hecho solito para nuestro proyecto? Día, la albahaca y el tomate que no tienen los diálogos. Llevan dos. Ah, muy bien. Sí. Tienen los diálogos informativos, ¿verdad? Esas son las dos. Más heterocológicos. Esas son las dos actividades que han hecho ustedes solitos. Ya tenemos tres plantitas en nuestro huerto, y la otra sería los dípticos que tenemos listecitos. Eso hemos hecho hasta ahora en nuestro segundo parcial. Ahora mi chucho va a estar sentado, porque se perdió dos patas de atrás. Ya perdió dos patas. Ok. Aquí nosotros también estudiamos ciertas plantas, como ya decíamos, tienen que estar acreditadas, y estas son las propiedades o beneficios que tienen algunas de las plantas. Por ejemplo, tenemos la albahaca. Va a leer Mateo, ¿cuál es la propiedad de la albahaca? Sí, yo quiero leer, o sea, nunca me cojo. Da sabor en las comidas. Muy bien. ¿Qué más? Pero termina de leer. Solamente da sabor a la comida. Y también hacemos té de albahaca cuando usted esté mal de la barriguita, esté con problemas digestivos, que la mamita ponga a hervir agua, le pone unas hojitas de albahaca y se toma como té. Para el olor de pancita. ¿Quién está hablando? Píctor Rosero, por favor, ¿para qué es beneficiosa la planta de menta? Su consumo té trata de dolor de cabeza, resfriados y dolor de muela. Muy bien. Mire, cuando a usted le duele la muelita, usted coge una hojita de la plantita de menta, si es que tiene en su casita, la lava, la mastica, donde le está doliendo la muelita, y eso le sirve como un amortizante del dolor. ¿Para qué es importante el aloe vera o la planta de sábila? Va a leer en este momento Robert. Robert Delgado. Lea, la planta de sábila o aloe vera. Aloe vera. Regula el pH del aparato digestivo, evitando úlceras y aporta beneficiosos a nuestra piel. Muy bien, cuando usted tiene mucha erupción en la piel, granito, usted se pone, corta un pedacito de sábila y se pone en el sitio afectado y le ayuda a curar, a cicatrizar. Y es lo mismo pasa con la barriguita, cuando le escuchen que el papito tiene úlcera o tiene gastritis, hacen bebida y le ponen trocitos del gel de la sábila y se toman porque eso le refresca. Muy bien. Y yo le doy la hierba buena. Y por último tenemos la hierba buena. A ver, lea usted la hierba buena. Ya. Es un remedio casero para la diarrea, cológicos y trastornos del sueño. Colólicos. Muy bien. Entonces, cuando usted no pueda dormir bien, que le hagan una agüita aromática de hierba buena. Cuando usted esté con el estomaguito flojo, que le hagan una agüita de hierba buena. ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos con otro tema. Datos importantes de la medicina y el estomaguestral. Va a leer, va a leer Daniel Gurumendi. La fitoterapia es el uso de determinadas plantas con propiedades medicinales y fines terapéuticos que incluyen la aromaterapia, la heumapía. O heumapía. Homeopatía. Muy bien. Entonces, la fitoterapia es el uso de ciertas propiedades de la planta con fines terapéuticos. Por ejemplo, hace un momento vimos algunos beneficios de la menta, del aloe vera. Y cuando nosotros estamos utilizando esas plantitas, pues estamos haciendo la fitoterapia. Muy bien. Otra característica de la medicina ancestral, Jamie Valencia, ya que te volviste a conectar, espero que se te haya mejorado el internet. ¿Cómo se puede sembrar comida para perros? No se puede sembrar comida para perros. Fines terapéuticos que incluyen la aromaterapia, la heumapía. No, no, partera, curandero. La segunda, mi amor. Partera, parteras, curanderos, curanderos, pregadores, que practican la media ancestral. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a mostrar nuestro chanchito para los que tenemos. Escúchame bien. Hoy usted va a terminar de llenar su taller. Si ven que al final dice algo de la rúbrica y está el tomate. En este momento lo que tenemos es el chanchito, escúchame, y se van a tomar fotos terminadas. A mí tiene bonito un bonito chanchito. Escuchen, algunos chanchitos están bonitos, escuchen. Cuando usted termine de hacer su taller de proyecto escolar, van a juntar una foto para yo poder calificar la siembra. Igual la próxima semana voy a revisar porque ya para la próxima semana, si sembramos hoy, ya deben salir algunas raícitas del tomate. Entonces, vamos a tomar el chanchito. Se va a poner una mascarilla porque vamos a utilizar tierra de sembrano y eso nos puede producir un poquito de... Me puse la mascarilla. Me puse la mascarilla. Me voy a poner un guante ecológico porque no tengo un guante. Me voy a poner un guante ecológico con una fundita. Busque una fundita para que proteja su mano. Dice que le preste. Robert tiene un guante jardinero. Me hizo una pregunta. Dígame. Puedo hacerlo más tarde, es que yo no tengo tomate. Bueno, pero no se olvide que tiene que subir. Recuerde lo que yo les decía hace un momento. En la parte práctica va a estar precisamente la siembra de tomate. Y vamos a hacer una exposición. ¡Uy! ¿Sí me ven lo que la estoy proyectando? ¿No? No, mi... ¡Ay, ya! Yo no sé qué aplaste aquí. Ya conmigo, no se ve. No, no he puesto nada. Lo que pasa es que quería subir el volumen porque lo tengo bien bajito y no escucho a algunos niños. Ok, entonces. ¡Sí, mamá! Me voy a poner un guante ecológico. ¿Sí, mi? Ya. Voy a proceder con mi tierra de sembrar. Mi tierra de sembrar. Mi, mi perro está como mi chancho. Y vamos a llenar nuestro... nuestra maceta, ¿sí? Vamos a proceder a llenar nuestra maceta. La tierra de sembrar no es muy cara. Es necesario utilizar guantes porque, como yo le decía a la vez anterior, en esta tierra de sembrar a veces vienen unas semillitas, no, vienen unos palitos y te puedes lastimar, ¿sí? Entonces usted va a llenar su maceta ecológico, ¿sí? Mucho cuidado en la zona en la que está trabajando. Alguien me dijo, ya tengo guantes de jardinero, muy bien. Se ve que le gusta la siembra. ¡Sí, nadie se mueve! Pues yo sí los veo, vamos. Está llenando la tierrita de sembrar, lo estoy viendo. Vamos con los que tienen el material. Tiene 24 días. Tiene 24 días. Lo tengo, pero no veo nadie que se mueva, ni tampoco se mueve. Vamos, vamos. Llene su maceterito. ¿No? Si necesita algún, este, más o menos, tierrita de sembrar porque recuerde que para el tomate necesitamos mucho espacio. Para el tomate necesitamos mucho espacio y como es grande necesitamos mucha tierra de sembrar. Mira, a ver, yo ya voy por la quinta manito de tierra de sembrar y todavía no termino, no voy ni por la mitad de mi chanchito. Veo amiguitos como Bruce que no hace nada, la niña Cárdena tiene apagada cámara. ¿Qué? Yo me estoy poniendo mis guantes. Asensio no hace nada. Mira, vamos a toda la tierra de sembrar de chanchito. Uy, yo estoy buscando mi cama, que no la encuentro. ¿Cómo que no encuentro? Tengo que salir de la cámara de apagar. Tengo que salir de un gusanito. ok, si usted alguien me dijo, creo que fue Brittany yo hice en un tarrito de leche no hay problema, no hay problema lo que si necesito como decía Matías un momento lo importante es tener el drenaje haberle hecho los huequitos muy bien, a ver yo ya lo tengo más o menos por la mitad yo más o menos lo tengo por la mitad mi tía Rita alguien decía que ya tenía una planta de tomate la iba a poner no, no haga trampa ahora bien, escucha si hay un adulto cerca si hay un adulto cerca de usted si hay un adulto cerca de usted dígale que le ayude se rodajita el tomate si hay un adulto cerca de usted dígale a ese adulto que le ayude esa rodajita aunque yo ya le dije que tenga hecha la rodaja yo ya le dije que tenga hecha la rodaja entonces mira como no voy a manipular en este momento la tierra me saqué mi guante voy a usar las semillas del tomate escuche esto es peligroso por eso le digo coja un adulto usted le va a sacar para los que no tienen y después van a tener el tomate escuche van a hacer una rodaja esta primera parte del tomate no la vamos a usar esto no porque a nosotros lo que nos sirve es donde están las semillas cuando nosotros hacemos rodajita el tomate el tomate se ve este unos unos huequitos y dentro de esos huequitos hay unas semillitas pequeñitas eso es lo que nos interesa entonces yo hago una rodajita y voy llenando por todos lados ya la coloqué dentro de mi macetero tomo otra rodaja si ven y la coloco acá adentro en mi macetero mira que no me sirve me la puedo comer si mire puede comer porque el tomate tiene helicopedio mira otra rodajita si ven uy espérate si ven que tiene unas semillitas ya esas semillitas son las que nos interesa utilizar si ven las semillitas entonces yo hago las rodajitas y esas semillitas yo las pongo entonces mira yo ya voy tres semillitas vamos a llenar todos esos tarritos porque aunque no lo crean son muchas semillitas pero no todas es la pregunta o sea que sin ofender pero tenemos que quitarle las semillas unas bolitas pequeñitas pero no van a sacar las bolitas por eso estoy diciendo usted va a rebanar mira aquí está mi tomate lo estoy haciendo en vivo usted rebana no haga esto ya por eso busca usted un adulto así me ya lo tengo rebanado esa rodajita yo no estoy diciendo que saque la semilla mira esa rodajita que yo hice mira cojo mi tachito y lo coloco acá mi tachito está lleno de rodajitas todavía no tengo unas cuatro rodajitas si ven lo mismo está haciendo sigo haciendo rodajitas sigo haciendo rodajitas hasta que se termine todo y ahí ya se si no se va a dejar nada para comer más luego está diciendo que si le sobra el tomate se iba a comer tenía agujeros esto y le puse y le puse y le puse y le puse la 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 y le puse esto esto que tenía tomatito cherry tiene que yo como un tomate lo puedo hacer el amiguito que dijo que tenía tomatito cherry va a tener que utilizar algunos tomatitos cherry porque el tomatito cherry es muy chiquito mira la tapita de arriba del tomate escúchame bien la tapita de arriba del tomate y el potito yo le digo el potito el potito aquí ya no hay semilla eso yo no lo pongo eso no lo pongo yo me lo como bueno cómaselo muy bien porque el tomate tiene helicoperio bueno mira a mi me gusta el tomate ok una vez que yo la puse es que es helicoperio una vez que yo ya puse pero que es helicoperio que es helicoperio helicoperio es son este son vitaminas que te que te cuidan el organismo el el sistema digestivo mira una vez que usted ya si ven una vez que usted ya colocado todas las rodajitas saben lo que van a hacer se van a volver a poner la mascarilla es que yo no sé que hacer se va a volver a colocar su guante ecológico se va a colocar el guante normal el guante jardinero también se va a colocar su guante ecológico yo tengo una funda una pregunta o sea que usted dice que nos pongamos otra vez el guante yo por ejemplo una funda para ponerle tierra por encima del tomate exacto porque ya no puse la rodaja voy a tomar mi tierrita y voy a poner cubriendo el tomate como muy bien lo dijo mario rodríguez creo que era no 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 si la tengo ah si la tienes ya ok mira ve aquí tengo el tomate para cubrir estoy cubriendo mi tomate estoy cubriendo mi tomate estoy cubriendo mi tomate ya está si se lo agradezco mucho muchas gracias por decirlo que me estoy yo ya puse en una línea de mi tomate exacto yo ya cubrí mi tomate me tengo tierra para sembrar para otras plantitas ya queden iniciativas ustedes yo ya no tengo ahora si esa tierra que usted le está poniendo está seca como la mía que debo hacer mojar un poquito de agua exacto humedecer nuestra tierra entonces yo en este momento voy a le vamos a tomar un poquito de agua mi tierra está húmeda exacto como esto tiene mi drenaje no hay problema verdad entonces yo le voy a echar agüita y la voy a poner al sol para que para que con el agua que le estoy echando y el solcito aunque no salga el sol es que esa ya vale con una cucharada de agua no 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 es con una cucharada mire si usted no tiene una regadera le voy a dar un gran consejo ustedes cogen una botellita y la tapa de la botellita le hacen unos huequitos arriba y con eso le chiquetea chiqui yo lo he hecho con la yogur le hice hueco si no con lo siguiente esperen un momento yo lo hice con un vaso de yogur y le hice hueco si también con un vaso de yogur si con cualquier repostero chicos o también mire yo también tengo un splash no esto no es splash esta es la botella y aquí tengo puesto agua y también como como los de alcohol esos splash de alcohol pero que estén vacíos pero es el frasco nomás es el frasco acá adentro tengo agua y se echa en el sol o se o es la sombra en la planta si yo tengo solo esto pero si tira agua ahorita está haciendo buen sol yo no se cuidara no tengo sol si entonces la cuestión es que usted va a coger un balde de agua y le va a tirar hace bastante sol no 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 usted le echa agüita puede rociarlo puede coger un vasito y lo chispea así también mija hace bastante sol entonces me voy a dejarlos porque voy a poner mi tomate a sembrar al sol al sol exactamente ya estoy poniendo los tomates ya me voy a comer un tomate ya me ay no ay está pesado ya ya vaya limpiando la zona de trabajo no puede creer eso que nomás le eche un poquito de tierra ya me ve eso me pesa son las nueve y un poquito más no estamos pasando el tiempo voy a cortar la clase entonces chicos ya saben cuando terminen de llenar el taller hoy mismo ya lo suben a la plataforma le falta más tierra Katherine le falta más tierra de sembrar a ese chanchito antes de ponerles los tomates y suben hoy no se olvide de tomarse una foto le pusimos tierra de sembrar y ahí pusimos el tomate y tenemos que volverle a poner más tierra de sembrar como quien le cubre como una tapita más de tierrita encima y le rocea agua bueno chicos vamos limpiando nuestra zona y damos por terminado miren esa es nuestra última parte la rúbrica sembrar el tomatito entonces ya para la próxima semana yo voy a estar así como hoy quería hacer uno por uno no me va a venir con la historia de que no tengo que está donde mi abuelita no ya no hay más ya no hay más de esas historias bueno chicos terminamos iniciamos la próxima clase te toca con ustedes sí me toca lengua ya vamos a trabajar ok